1,2,3,5,6,7,8 1,2,3,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,5,6,7,8 1,2,3,5,6,7,8 ¿La copia? Gracias Es un recurso de 1 싸úl La copia 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, tiro 1, 2, prendo 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 ¿Todo la música? 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7